En Puerto Lumbreras este viernes han realizado controles de glucosa gratuitos en el mercado semanal. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, Puerto Lumbreras ha acogido esta iniciativa informativa y de concienciación con controles gratuitos de glucosa para detectar posibles casos de esta enfermedad entre los ciudadanos. Además, las personas diabéticas que han visitado el punto de información han adquirido glucómetros de forma gratuita. El objetivo de esta actividad es sensibilizar a la población y mejorar el conocimiento sobre esta enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles elevados de azúcar en sangre. Destacaba la alcaldesa de la localidad, María Ángeles Túnez. Las jornadas continuarán el martes 27 de noviembre con clases de gerontogimnasia y actividades deportivas en distintos parques públicos de la localidad que se prolongarán hasta el 29 de noviembre. La alcaldesa Lumbreras ha destacado la importancia de realizar estas pruebas preventivas. Hay una mesa donde se está realizando la prueba de la glucosa para que todas aquellas personas que voluntariamente se quieran acercar a esta mesa puedan saber qué niveles de glucosa tienen en sangre. Es solamente una prueba orientativa, lógicamente, y bueno, pues animar a todas aquellas personas que pasen por el mercado semanal que se animen, que con un simple pinchazo es una prueba muy sencilla y la que puede saber el resultado de forma inmediata y luego, pues ya depende de eso, pues tendrá que actuar de una manera u otra. Pero de todas formas, son pruebas que se requiere tener unos controles periódicos y por eso invitamos a todas aquellas personas que lo vean interesante a acudir para poder realizarse dicha prueba.